Por los míos se me pasó, amor, amor, nuestro dulce amor. Es el tan simple nuestro entretenso, amor, amor, nuestro dulce amor. Es todo fue como un sueño, nuestro amor siendo y no sucediendo. Y así sí, así es, y no hay nada que suceder, es así y es. Y así no hay nada que suceder, amor, nuestro dulce amor. Y así no hay nada que suceder, es así y no hay nada que suceder, es así y no hay nada que suceder. Es así, así es, nada que se hace, es así, así es, es así como sucede, el amor es, nada que se hace, es así, así es, y es así como sucede, el amor es, nada que se hace, es así, así es, y no hay nada que asustarme, es así, así es, es así como sucede, el amor es, nada que se hace, es así, es así como sucede, el amor. Gracias. Gracias. Gracias.